La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Héctor Flores es senador de la república por el estado de Durango. Senador, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Buenos días, Juan. Al contrario, el gusto es siempre para mí saludar a la gente de La Laguna. Con mucho gusto. Y bien, pues una gran inconformidad ha generado este incremento a las gasolinas anunciado el día de ayer por la Secretaría de Hacienda a partir del 1 de enero. Mi pregunta sería, ¿dónde estaban los legisladores cuando se anunció este aumento? Bueno, es obvio que estaban de vacaciones, pero mi pregunta es, ¿tenían conocimiento ustedes como legisladores de este incremento? ¿Estaba en la ley de ingresos o no entra ahí porque, como dijo el secretario de Hacienda, no es un incremento al impuesto? ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que pasó al respecto, senador? Mira, Juan, a ver, primero, por principio de cuentas, efectivamente, el componente de los impuestos que se aplican a la gasolina, pues no varía. No es lo que propiamente está haciendo el gobierno federal en este caso. Sin embargo, hay que decirlo, y me detengo un poco en este tema. La carga impositiva que se tiene hoy para los combustibles, evidentemente es algo que está presionando el precio del combustible hacia arriba. Simplemente el IEPS, el impuesto especial que se tiene al combustible, a la gasolina, pues está por encima de los cinco pesos. Es un gravamen que lo vuelve, pues desde luego, mucho más oneroso. No, Juan, mira, el problema que nosotros tenemos detectado, y aquí quiero ser muy puntual con el auditorio, tenemos nosotros detectado porque el gobierno federal, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda no han atinado a darle una explicación, no solamente al Congreso, sino a la ciudadanía en general, de qué es lo que está pasando y cuál es la estrategia clara que debe existir detrás de un problema de esta magnitud y de esta naturaleza. Bueno, pues nosotros en el análisis que hemos hecho con los datos que son públicos y que son del conocimiento de nosotros, lo que podemos advertir es que existen principalmente dos problemas. Hay uno que tiene que ver con el rezago, déjame decirlo así, derivado de la banda de flotación que se limitó en el dos mil dieciséis, esto sí por parte del Congreso, es una banda que se limitó en más o menos tres por ciento para los combustibles, o sea, no podía subir más allá de eso, en un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los legisladores lo que establecimos es darle una discrecionalidad al gobierno federal de más o menos tres con todos los componentes que tenía en ese momento el combustible. Al subir el precio del petróleo, para dos mil diecisiete lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es prácticamente tratar de compensar esa parte. Sin embargo, este problema que desde luego es uno de los que presionan el precio de la gasolina hacia arriba, sin embargo, este problema se ve agravado por una deficiente implementación de la reforma energética, y esto sí es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, una deficiente implementación en lo que tiene que ver con la cadena de proveeduría del combustible. Como todo el auditorio sabrá, a partir de marzo, digo, de este año, del dos mil diecisiete, se plantea llevar a cabo la liberalización de los precios del combustible. En este momento, al primero de enero, no hay propiamente una liberalización, lo que hay es un ajuste por parte del gobierno. La liberalización, que tiene como objetivo fomentar la competencia entre los distintos proveedores de combustible, que van a ser desde luego ya distintos de Pemex, es decir, Pemex y otros, esta liberalización de los precios del petróleo, de la gasolina, perdón, tiene como componente fundamental que haya una correcta implementación de la cadena de proveeduría. Esto es lo que, en nuestra opinión, el gobierno ha hecho muy mal. Hoy en día, no hay una cadena de proveeduría eficiente, no hay un proceso cuidado en este sentido, y nos parece que esto, pues bueno, uno impacta desde luego por la parte de la escasez y va a impactar también en la parte de los precios. Tenemos una enorme preocupación de que el gobierno no atine a mostrar una estrategia clara y cuidada en este sentido, y que lo que se esté fomentando detrás de la medida de la liberalización sea la creación de un oligopolio, es decir, la creación, la concentración de las capacidades mayúsculas en un grupo reducido de personas que son quienes hoy en día, pues tienen la capacidad de salir a brindar este servicio. Son, en mi opinión, Juan, en resumen, los dos componentes que están generando uno, esta crisis de desabasto, esta crisis en la proveeduría del combustible, y por otro lado, el tema del incremento en los precios del combustible a partir del primero de enero de 2017. Pero platicábamos, más bien escuchábamos hace unos momentos a Eric Treviño, representante de comunicación corporativa de Pemex, región Monterrey, que negó rotundamente que haya desabasto, no hay desabasto. Lo que sucede es que algunos gasolineros la están acaparando, o están especulando, la están ocultando, para el incremento que vendrá a partir del 1 de enero. Pero, por otra parte, senador, nuestra duda es la siguiente. ¿Me permite hacer nada más una precisión ahí, Juan? Sí, sí. Mira, el tema del desabasto, al final de cuentas, es un problema que se debe de medir, en mi opinión, no en función del combustible que llega a los centros de expendio, sino del combustible que llega a los vehículos de los particulares. Y lo que está habiendo, evidentemente, es un desabasto. No estoy diciendo que no haya combustible en el país. Lo que estoy diciendo es que la cadena de proverbía del combustible no ha sido debidamente, el proceso no ha sido debidamente cuidado por la Secretaría de Energía y esto es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. El gobierno federal, Juan, claramente no está preparado, no hizo su trabajo después de la aprobación de la reforma energética y no tiene la capacidad de garantizarle a los mexicanos, a partir de 2017, una competencia efectiva y eficiente en el suministro, en la proveeduría de combustible al particular. Yo no estoy diciendo que no haya combustible en el país, pero claramente no está llegando a los vehículos de los particulares y eso tiene que ver con una ineficiente forma de aplicar la reforma energética por parte del gobierno federal. Ahí sí que no haya confusión. Es responsabilidad exclusiva de ellos. Sí, senador, estamos de acuerdo con usted en que el gobierno federal no hizo bien su trabajo. Mi pregunta es, ustedes sí lo hicieron, los legisladores sí hicieron bien su trabajo y le pregunto esto por si tenían conocimiento de este abrupto incremento de dos pesos a la magna y tres pesos a la premium, así de un jalón, cuando en el gobierno panista eran de cuatro centavos mensuales y cuando en el gobierno prista nunca se llegó a incrementos tan drásticos como los que estamos viendo ahora. Pero lo más importante, si ustedes como legisladores ya lo sabían ni no dijeron nada, o peor aún, no lo sabían y los madrugaron, o como dice la columna Politicón, los chamaquearon. No, a ver, aquí lo que a mí me gustaría comunicarle al auditorio es que en la aprobación del paquete económico y concretamente de la miscelánea fiscal de la ley de ingresos, que es lo que nos corresponde en el Senado de la República revisar para dos mil diecisiete, los componentes de impuestos a la gasolina sí están desde luego claramente explicados y sí están en conciencia procesados. ¿Qué es lo que tiene que, digamos, incrementarse el precio de la gasolina en función de los impuestos que el gobierno federal está proponiendo a través de esta facultad que tiene exclusivamente el presidente de la República de ser él quien propone, nadie más puede proponer dentro de este paquete económico como una facultad de iniciativa más que el presidente de la República que es quien se asume, tiene los conocimientos o los datos técnicos elementales para año con año presentarle al Congreso precisamente esta propuesta. en relación con el incremento abrupto, también hay que decirlo el gobierno federal tiene una capacidad discrecional dentro de los límites que le da el Congreso a través de la ley de actuar yo vuelvo a repetirte lo que te decía hace un momento nosotros estamos muy conscientes que hay una necesidad de revisar el precio de los combustibles derivado del aumento de los precios del petróleo a nivel internacional, digamos, el precio de mercado internacional del petróleo que evidentemente al subir pues presiona todos los derivados, entre ellos la gasolina y hay una necesidad de revisar lo que nosotros definitivamente no estamos de acuerdo es en la forma en la que lo está haciendo el gobierno federal nos parece que además de abrupto es algo que no deja ver una estrategia clara en un tema que es fundamental, Juan hay que decirlo y la ciudadanía lo tiene desde luego muy claro y el aumento de los precios de la gasolina no es nada más un tema que le pega los bolsillos de la gente al momento de llenar el tanque de su vehículo es un asunto que presiona de manera severa yo te diría contundente los índices inflacionarios del país es decir el combustible como tal, la gasolina está prácticamente presente en todos los rubros de la producción y esto no solamente lo digo yo tú puedes leer hoy varias de las columnas nacionales es algo que se está ya diciendo repetidamente el aumento de los precios de la gasolina va a traer como consecuencia que se rebase la previsión de inflación del 4% establecida por el Banco de México este es un asunto de la mayor preocupación y es un asunto muy delicado entonces si el gobierno federal tiene dentro de sus facultades discrecionales la posibilidad de aumentar el precio de la gasolina dentro de los límites vuelvo a repetir que le marca la ley y lo hace sin tomar en cuenta todas las variables que están en juego lo que hay detrás claramente Juan hay un extravío hay una falta de estrategia en este sentido que está complicando no solamente los índices inflacionarios sino también los factores de producción en el país esto es lo que a mí me parece enormemente pues digamos delicado lo que me parece más peligroso entonces por su respuesta debemos deducir que ustedes no sabían de este gasolinazo lo que nosotros no sabíamos es la forma en la que esto se iba a implementar Juan ese es el tema o sea la forma me refiero a la capacidad que tiene el gobierno federal de dar estas definiciones dentro de las facultades que le da la propia ley lo que nosotros desde luego tenemos y tuvimos a la vista en el paquete económico que se aprobó pues es el componente impositivo del precio del combustible lo que estamos viendo ahora pues es un ajuste por parte del gobierno federal a los precios que es un ajuste vuelvo a decirlo que en términos de una lógica de precios de mercado se entiende la forma en la que lo está llevando a cabo el gobierno federal y la falta de estrategia que muestra es enorme enorme preocupación porque lo que hay detrás es una presión al a los índices inflacionarios en un momento además de debilidad del peso es algo que me parece que no está siendo debidamente calibrado que no está siendo debidamente medido esto es muy importante senador esto que usted está diciendo que no ha sido debidamente calibrado y precisamente en ese sentido va el comentario de Ernesto Arce Radio Escucha y dice están conscientes los diputados y los senadores de lo que esta medida del gobierno federal puede acarrear la ciudadanía ya está harta de tantos aumentos el aumento a la gasolina va a traer como consecuencia incremento en los precios del pasaje de los alimentos y absolutamente de todos los productos repito están conscientes los legisladores de esta medida y las consecuencias que puede acarrear llegando incluso a un posible estallido social Juan mira si estamos conscientes por supuesto no solamente estamos conscientes te diría que y hablo a título personal estoy pues desde luego muy consciente muy pendiente preocupado y con toda la claridad en términos de llamar a cuentas al gobierno federal a la Secretaría de Energía fundamentalmente y a la Secretaría de Hacienda dentro de las facultades que tiene el Senado para hacer comparecer a estos funcionarios lo hemos platicado ya internamente en el grupo parlamentario del PAN lo hemos platicado el día de ayer sobre la necesidad de llamar a comparecer a estos funcionarios con qué propósito bueno primero fundamental que nos expliquen lo que queremos entender es qué hay detrás de estas medidas que forman parte de las facultades discrecionales del Ejecutivo que están dentro de los márgenes de la ley no se está diciendo que estén violando el marco jurídico pero lo que sí es que claramente estas decisiones discrecionales no dejan ver una estrategia clara y como dice el comentario del radioescucha no deja ver que haya una previsión y una claridad de los efectos que se están causando no solamente en términos del impacto inmediato del aumento del pasaje o del aumento pues digamos de lo que le cuesta a la gente llenar el tanque de combustible de su vehículo sino todo lo que impacta sobre los distintos rubros de la producción en México que va a traer como consecuencia una presión yo diría contundente sobre las variables inflacionarias del país claro muy bien Héctor Flores senador por Durango nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos al contrario Juan a la orden buenos días siempre